Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonoco con Mosca, hoy día vamos a hablar del montaje de ninfas, el montaje de ninfas en el sentido de cómo ubicar las ninfas en mi sistema de pesca para obtener mejores resultados y adaptarme al entorno, no tiene que ver con el montaje o atado de ninfas en una prensa, sino que estamos asumiendo que las moscas ya las tenemos, estamos al lado del río y queremos utilizar una técnica distinta para la pesca con ninfas, distinta para las personas que no lo conocen y si es que nunca han hecho o pescado con ninfas, esto les va a servir para aprender, después vamos a pasar por los materiales y equipos que son las cosas necesarias para poder hacer este tipo de pesca y los tipos de montaje que existen, sin embargo en la introducción les puedo mostrar alguno de ellos. Cuando pescamos con ninfas usualmente podemos utilizar dos ninfas como ven acá, sin embargo en esta imagen pueden ver que el peso va al final, también puede ir arriba, después voy a hablar más sobre este tema, puedo tener dos ninfas y una wet, puedo usar distintas estrategias y es importante poder contar con alguna forma de indicador de pique, que en este caso es un color distinto en la línea, después lo vamos a tratar en detalle, también puede ser un indicador como ven acá, esta es la forma más tradicional de pesca con ninfas, en donde pongo el peso arriba de la ninfa y la ninfa al final y también tenemos la famosa combinación mosca seca-ninfa, que también es conocida como hopper dropper en varios lados, vamos a pasar entonces en detalle más adelante cada una de esas partes y vamos a ver qué equipo necesitamos para esto, como pueden ver necesitamos algún tipo de indicador, es importante para detectar los piques por un lado y también es importante para detectar si es que estoy llegando al fondo o no y también para detectar si es que la deriva es correcta, como pueden ver hay distintos tipos de indicadores, hay algunos que son más cómodos para lanzar, hay otros que flotan bastante bien, hay otros que son más cómodos para armar y desarmar, hay otros que en realidad no están en línea, va a depender del gusto de cada uno, yo aquí no voy a tocar el tema, sin embargo hay más tipos de indicadores de piques de los que ven acá, después tenemos tippet, obviamente necesitamos tippet si es que queremos para cualquier tipo de pesca que hagamos, sin embargo para el tema de las ninfa es importante porque si utilizo más de una o hago un hopper dropper voy a necesitar estar cambiando tippet constantemente, el peso, aquí hay un ejemplo simplemente, estos son conocidos como split shot, también hay una masa de tungsteno, son básicamente los dos tipos que hay en distintos materiales, o tungsteno o plomo, los ideales que utilicen siempre tungsteno porque el plomo es tóxico y obviamente las moscas queremos pescar, aquí hay un ejemplo de varias ninfas, incluso hay uno Wully bugger que está ahí porque muchas veces una Wully bugger funciona o imita sanguijuelas, por lo tanto quise agregarla acá en esta muestra, eso es lo que necesitamos tener a mano para hacer este montaje de ninfas hay algunos montajes que son ideales de hacerlo en la casa antes porque ya voy a entrar en el detalle en el río puede ser un poco complicado y hay algunos elementos que aquí no están que si los voy a tocar más adelante para que se mantengan viendo el vídeo, vamos a partir por la más clásica que es el hopper dropper en donde usualmente al final del típet se instala o se anuda adecuadamente la mosca seca que nos sirve como indicador por lo tanto no es necesario utilizar un indicador de pique y al final de la mosca seca colocamos una ninfa aquí es importante que la mosca seca que utilicemos sea capaz de soportar el peso de la ninfa y por lo tanto si tenemos ninfas lastradas con bithead o con plomo y bithead cuando latamos no sea tan pesada como para hundir la mosca, en cualquier caso cualquier cosa que coloquemos detrás de una mosca seca va a hacer que la mosca seca flote un poquito más abajo, no tan arriba en la superficie lo que también es bueno porque mejora la silueta y imita insectos que pueden estar atrapados en la tensión superficial del agua y aquí pueden ver que el nudo que usualmente se utiliza para agregar la ninfa después de la mosca seca es un nudo que se hace en la curva del anzuelo de la mosca seca y el nudo que se utiliza es el clásico barrilito voy a dejar un link en la descripción del video a los distintos nudos y más adelante voy a pasar a mostrarles todas estas cosas en otro video de cómo armarlas en vivo y en directo sino que quería primero pasar por una versión o una visión más de presentación hay muchas personas que cuando usan el hopper dropper prefieren colocar su ninfa colgando desde el mismo ojo de la mosca seca porque eso da un efecto más de 90 grados cuando la mosca, la ninfa va derivando en el agua colgando desde la mosca seca sin embargo yo lo que normalmente utilizo es este tipo de nudo después tenemos solamente una ninfa donde necesitamos un indicador si no tenemos un indicador de pique podemos tener una línea o un líder con colores para detectar el pique va a depender del gusto de cada persona yo normalmente cuando pesco con una ninfa no uso un indicador de pique y me guío por los colores o uso normalmente una línea floating como pueden ver acá este es el clásico montaje de una ninfa la ninfa puede ser lastrada o no y dependiendo de la profundidad del río donde estamos pescando es donde utilizamos un split shot o peso que colocamos alrededor de 21 o 24 centímetros sobre la ninfa que son más o menos dos pies o 8 pulgadas como aparecen ahí y utilizamos un tibet de 18 pulgadas que vendrían haciendo como 4 pies y medio más o menos no tiene mucho secreto es importante que ese peso que ven ahí idealmente se coloque sobre un nudo porque pasa que los pesos especialmente los split shot con el lanzamiento se van deslizando y se van acercando mucho a la ninfa lo que le quita naturalidad después tenemos dos ninfas como pueden ver acá en este caso tengo dos ninfas el peso y el peso está al final puede ser al principio no hay problema sin embargo quería mostrarles esta técnica yo la aprendí de un personaje que se llama Kelly Gallup que es un viejito que tiene una tienda de pesca en Montana también se guía allá en Estados Unidos y sus ideas son bastante innovadoras y aquí podemos ver que tenemos bastantes nudos ya los voy a explicar y aquí es donde entramos con un utensilio que nos mostré en el listado que es la que ven acá que es un anillo y eso nos permite hacer cambios de ninfa más cómodamente ahora si no tienen esos anillos y digo que es más complicado porque aunque los tengan es ideal hacerlo en casa porque son tan pequeños que si hacen esta armada o este montaje en el río si se les cae ese anillo se van a olvidar de encontrarlo porque es muy difícil son muy pequeños por lo tanto una alternativa a aquello es utilizar lo que ven acá arriba en el fondo es básicamente colocar la ninfa amarrándola con un nudo del barrilito cierto y haciendo un loop en la punta y ese loop lo paso por la línea y como pueden ver acá en la figura para evitar que se deslice lo tengo que hacer antes de una unión entre tippets o entre el líder y el tippet para que no se desplace hacia arriba y hacia abajo y la ventaja de ese sistema es que me permite hacer cambios rápidamente sin tener que armar o desarmar todo a diferencia de lo que ven en este lado que cuando normalmente también lo que hacía yo antes era un nudo del barrilito y uno de los extremos los dejaba bien largo para ir poniendo ninfa pero a la medida que uno va cambiando ninfa ese tramo se va volviendo cada vez más pequeño cierto entonces finalmente hay que cambiar y hay que volver a hacer ese nudo por lo tanto es más cómoda la versión que ven acá que es la que aprendí de Kelly Gallup aquí abajo pueden ver que el setting o la forma de hacerlo es bastante similar donde tengo mi línea tengo el indicador de pique utilizo un líder y finalmente pongo la primera y la segunda mosca aquí pueden ver que esta es la forma tradicional de hacerlo en donde la primera ninfa se amarra con un nudo del barrilito al ojo del anzuelo y la segunda mosca se agrega poniendo un pedazo de típet al final o en la curva del anzuelo de la primera después en la segunda se amarra normalmente y después de la última mosca coloco el peso ese peso idealmente después de ese tramo de típet corto es hacer un nudo para que nuevamente el split shot o el peso que estemos utilizando no se salga y aquí hay distintas técnicas o trucos que voy a comentar principalmente porque la idea de este sistema es que sea el peso el que vaya tocando o el plomo o el split shot que coloquemos el que vaya tocando suavemente el fondo del agua cuando hago el ajuste para que eso suceda recuerden que la mayoría del tiempo los peces están en el fondo del río aquí es donde viene lo importante que es el dropper para que conozcan el término el dropper es la mosca que va al final primero no se enreda en el fondo por lo tanto si es que se nos enreda algo se nos enreda el split shot y así no perdemos la mosca y lo segundo es que la segunda mosca la mosca del final o dropper idealmente sea seleccionada dentro de los patrones que imitan ninfas que son rastreras no todas las ninfas son buenas para nadar por lo tanto la que va más al fondo usualmente es una ninfa que se soltó de una roca y es arrastrada por el río por lo tanto es ideal utilizar algún patrón que imite ese tipo de moscas que nada por ejemplo las stoneflies cuando en su tama de ninfa son insectos que viven en el fondo del mar son muy malas para nadar incluso cuando eclosionan en vez de subir por la columna de agua hacia la superficie normalmente caminan por el lecho del río hasta la orilla y en la orilla o cuando encuentran un árbol junco, etc. empiezan a subirlo por lo tanto son muy malas nadadoras y es ideal entonces va a depender del río obviamente que ese dropper sea una imitación de insectos de este tipo al contrario en la mosca principal o la primera mosca es ideal colocar una imitación algún patrón que imite alguna mosca que es mejor para nadar moscas mejores para nadar por ejemplo son las mayflies son las imitaciones de dodonata ya sea libérula, matapiojo o conocida en Argentina como alguacil y eso va a permitir que ustedes tengan una mejor pesca esto es un consejo obviamente es ideal la observación en el río poder hacer un muestreo del tipo de moscas que viven en ese río por lo tanto voy a dejar un video acá abajo de cómo hacerlo es ideal hacer una investigación previa antes de hacer esta elección para el armado del típet en la casa lo único si es que volvemos al tema del anillo lo único que pueden hacer como las moscas todavía no las tienen claras a no ser que conozcan muy bien el río es dejar armado el líder con el típet sin colocar las moscas por lo tanto se les va a hacer más fácil y así no pierden el anillo de acero que van a utilizar ahí finalmente tenemos lo que se llaman dos ninfas y una web este tipo de pesca se utiliza mucho en otras partes del mundo especialmente en Inglaterra donde a los principios del tiempo cuando nació la pesca con moscas estos viejos usaban hasta 5 webs en un lanzamiento eso se ha ido disminuyendo ya sea por técnicas de pesca o por leyes y aquí también pueden utilizar el mismo truco que en el anterior para colocar sus moscas y así estar evitando cambiar y anudar los típet nuevamente o con un anillo también es fácil la estantaja del anillo como les explicaba en la lámina anterior es que es muy pequeño y por lo tanto puede ser un poquito complicado hacer o anudarlo en el río pero si tienen facilidad y buena capacidad motriz en sus manos no habría problema y aquí la idea es que la mosca más pesada sea la que esté en el medio por lo tanto en este setup o en este montaje lo que va a suceder es que la web va a estar por sobre la mosca del medio y la primera mosca o ninfa también y por lo tanto van a ver idealmente tres tipos de profundidades dado que la primera ninfa idealmente que tenga un poquito de peso va a estar un poquito más abajo de la web y un poco más arriba de la mosca más pesada en este sistema el problema de este sistema es que en algunos lados no está autorizado o permitido pescar con más de dos moscas en algunos lados está prohibido pescar con más de una esto lo tienen que adaptar a sus reglas y leyes que tengan en cada país sin embargo aquí es importante la distancia entre cada una de las ninfas para que no se les enrede y también es importante un lanzamiento que se llama el lanzamiento belga o ovalado para evitar que se les enrede a cada rato cuando uno ya tiene más de dos moscas o dos mosques en split shot el tema se empieza a complicar si es que no lo acompañan con un buen lanzamiento porque sucede que se enreda mucho en este tipo de pesca aparece un indicador de otro color da lo mismo también puede utilizar flotador del tipo de los que mostré antes eso va a depender del gusto nuevamente de cada uno y aquí también obviamente como pueden ver pueden hacer al generar el típet dejar un tag o un extremo más largo para ir colocando su ninfa ya conocen varias características utilicen las que más la acomoden o varios nudos o formas de atar las moscas utilicen la que más la acomode en este caso aparecen las moscas atadas en sus ojos utilizando en esta foto de acá utilizando el sistema de anudado de barrilitos dejando un tag más largo sin embargo pueden utilizar el que les mostré en el montaje anterior un anillo o colocar una ninfa en el ojo y el resto del típet en el borde o en la curva del anzuelo sin embargo cuando ya tengo tres moscas es más cómodo por un tema de presentación que anden un poquito más libres entre comillas y se mueven más naturalmente hacerlo de esta forma en este caso la mosca más pesada no siempre va a cumplir el objetivo porque con una mosca bien pesada no necesariamente vamos a llegar al fondo por lo tanto este tipo de pesca puede ser un poquito más complicado de hacer para llegar a la profundidad adecuada y va a depender mucho de la experiencia que tengamos quería dejar acá un par de referencias porque todas las fotos las saqué de estos sitios web yo no soy muy bueno para el dibujo por lo tanto las busqué ahí pero en el siguiente video voy a hacer una demostración visual no con una presentación sino que voy a poner un monito una trucha voy a mostrar cómo hacerlo cómo hacer los nudos y hacer algunas explicaciones que como les vuelvo a comentar no tengo las capacidades técnicas dibujantes para hacerlo pero si se los voy a mostrar seguramente lo subo al próximo sábado para que estén atentos a ese video bueno espero que este video les haya gustado les haya sido de utilidad hayan aprendido cosas nuevas si les gustó denle like compártanlo con sus amigos no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad no olviden de suscribirse